Bueno bueno mi gente sean bienvenidos a otro nuevo video pues aquí los encontramos aquí estoy con mi vieja Un pato y huevo un poco Aquí los encontramos pues allí pues Allí pues agradeciéndole a Dios porque nos dio otra oportunidad y otro nuevo niño Para estar aquí reunidos con nosotros Los que estamos nosotros dos verdad porque los demás a ver a ver que les pasó No puedo decir por madre Así que no me tapes por favor que me da pena Allí pues mandarle un saludo muy especial a todos y a mi gente que siempre está viendo los videos Muy especial a toditos, toditos no dejo a nadie afuera, toditos les mando un saludo muy especial A ellos y les queridos me los bendiga pues y allí por lo que están cumpliendo años este día A algunos familiares que ustedes que miran los videos les cumple años señores les queridos me los bendiga ¿Qué dijo mi edad? Aquí estamos con mis señores aquí en el Orión del Río Ahí la tengo lavando la ropa porque ustedes saben a vos lo pongo Me lavo la ropa a ellos también a ver Uno pues nos acompaña siempre a mandar a la señora que es aliado Me acompaña muy bien Aquí es allí de igual manera darle bienvenida a toda mi linda gente que está pendiente allí Especialmente a todos los que dejan sus lindos comentarios allí Pues los que nos están apoyando que sigan por allí Como por ejemplo el Estudillo siempre les dejan sus lindos comentarios Ustedes además bien todos Especialmente tu ojitos que nos ven Allí de todas las pistas porque ustedes no están en nuestros videos Especialmente a tu ojitos Esperando que se encuentren muy bien ustedes Sus lindas familias, sus hijos Bendiciones para todos Y pues saluditos a mis lindas en Amaya Bendiciones, los quiero mucho Y que ciertamente lo tenga bien a quien quiera que ande Y a quien estés Así que bendiciones para todos Un saludo ahí también para la amiga que me comenta ahí en mi tiktok Como llama la amiga Verónica Al nombre que dice Judicia para eso ¿Cuánto dices? No hay infieles porque ya te quitamos O sea, una gente se tomó con mi don a van los pantalones Y ya tenemos que tener mucha plata Y ya tenemos que tener mucha plata ¿Vas a caer de insulitias? En el río no lo he hecho porque la lenguilla Bueno, no sé, de verdad, no todas las vamos De la misma forma Porque esta camisa viene Bueno, hay nejillas como de 3 Hay nejillas creo yo para echarlas Pero a mí no me gusta echarlas porque se amarillean Sí, hay unas que ponen rojas Si ustedes lo quieren Las unas las vamos solo con frío Si ustedes lo quieren experimentar Echarle el lejillo Y yo una vez le ponen rojas ¿Vamos? 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 Es una fiesta aquí pues especialmente aquí Se nos quiere a todos ¿Vamos? 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 Sí entonces no lo voy a bañar No a favor, no hay mucha lava por Con tu personal Por una mujer en el terreno No la quiere bañar No la quiere bañar Cuando uno no puede bañar No la quiere bañar Yo creo que aún más El daño está así Combinado Es bastante fuerte Es un malo Al llegar yo el tronco Al poseturo No puede bajar no bañarse No me di antes de las rodillas todavía porque de igual manera no me he quedado viendo el golpe y se le poncieron allí en un video, un próximo video que yo me había dado y decirles pues que realmente no estoy bien, no sé por qué, me ha ido a probar, ha ido a masajirse también y me di un masaje en las rodillas, tal vez por un cuerdón, la rodilla la yo hasta aquí yo no veo las rodillas todavía, pero primero yo ya voy a ir otra vez porque igual realmente la rodilla es un gran motor para los cuerpos y los cuerpos las rodillas llevan al mayor pector y créanme que no es fácil de estar bienvenido tan malvenido, la catarquicha va a implementar estar ya con dolores de rodilla voy a andar con el tiempo, voy a andar con el calcio, es muy distante para caminar igual si yo hago una caminada demasiado larga, es que el calcio sigue mucho con el cielo es que me duele, me duele mucho las rodillas, todo el tiempo que me duele el tiempo bailar o el discurso, en la noche no me deja dormir dolor voy a armargar el dolor amarrar el dolor para que te dejes de dormir y ya sabes que te vas a dormir igual también ahí para lo que es, es como lo que pasa, pero no si a usted le dieron a probarte este mango, le dijeron que no parara de comer mango usted también si viera que estos mango están mariscos realmente los mango, hay que disfrutarlos, estos mango solo una vez en el año se dan en la cosecha un poco que sea más marzo pero los mijos son marmones, el empate, el marmón viene una buena buena y viene no hay frita de tiempo, no se dan para la vez pero no se dan para la vez cada una vez por año ¿que te? porque te enci devil con todos aquí porque te hay que estar en tuya rapido o no y a ustedes le dijeran quién me está llamando no me lo van a creer no hay muchísimas roditas acá y la mayoría de esos editores la conocen quién es ustedes están preguntando quién será no la he tenido que estar llamando ah, ¿cuál? pues sí, tu hermana a ver qué quieres conmigo madre, como ya le dije cuando quieras algo llamame y yo estoy dispuesto no es mentira ella me está llamando ahí está la llamada ahí está sonando de vuelta ahí está el huele así es que pues, usualmente yo me bañé, yo me bañé yo realmente no me voy a bañar como les digo yo realmente ya les dijeron en la mañana no me bañé pero era una bañada rápida y se nos llamaron y se le dijeron cuando uno anda alentado y todo vamos en la bañera porque es valioso que es un prevencio del día pero mira pero te hago una pregunta por eso te sentías algo tristosa ¿por qué? no, solo por eso te sentías algo tristosa no, solo por eso te sentías algo tristosa bueno, desde que llegamos al río te estoy viendo que perdón que me arruí te estoy viendo que te estoy viendo que si te vas viendo algo tristosa hasta los ojos casi se rachan por el ritmo entonces, no, decime la verdad qué es lo que te pasa porque estás triste esta hija esta hija uno queriéndole ayudar a que salga adelante uno queriéndole hacer un pie y esta hija ella toda la va enterrando me dijeron que le pate y ella nada y algo tristosa todavía caí dormida ¿qué te pasa? ¿eh? ¿cuánto? hay como anoche como por el calor que en el renal pinta la luz no ha saltado pinta la luz ¿qué? ¿qué? pero no ganaron bueno con la otra que yo mi ventilador mío que bueno le gané una rifa que había mandado con ellos que fue un amigo muy valenciado así entonces yo lo prendí como tres veces pero para mí me quedó entonces entonces ¿de la aguilla? no no sé de dónde no no tenía prendí de cabal a las dos o las noches no sé como yo tenía comita este sonó así sonó y me quedé y me quedé de moda la noche me tuve que lo mire en el piso o sea yo tenía un gran calor patigante me quedé en el cuarto me quedé en el cuarto entonces me quedé en la cobija que se empieza y me quedé en la cama y me dormí y ya como a las dos de la mañana que ahí captaban los gallos yo me dormí de cuerpo y me quedé en el cuarto y me levanté y me puse a la cama ya había pasado dos cuartos pero en la madrugada ya cuando se cambia ya ya con más brillo todo se pone bien así pero como a las siete o dos de los palos me quedé en el infierno y ya van a empezar todas las siete para piezas para piezas y usted preguntará ¿por qué me estoy puliendo el cliente con esos palos? porque usted me dice que me respondieron mis dos manos cuando yo me quedaron los gallos y me quedaron porque a ver que es raro que uno mechudo porque a ver que es raro se mira uno con las mechonas así y los palos a uno más claro es la respuesta a los dedos 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 así es que hasta ahora es bien rico venir aquí al río porque está bien fresco o sea no está lavar agua no está o sea siempre está rico estar aquí y bañar y bañar y bañar se siente bien rico y amadas perdidas simplemente a mí pues me gusta venir aquí al río porque de igual manera yo quiero lavar toda la gente o sea que sigan a lavar ropa y estar cerca ay no que Dios que yo estuviera en el río así cerca de mi casa que yo que volviera en el río pasada la plástima la mente que me queda el resto del río no si antes 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 todos los días todos los días en el río en el río en el río en el río en la casa de esos por todo que era cantaragua se han cubrito de tener la comida de jabón cuando es aquí porque la cocudilla más rápido también porque le pueden limpiar luego acá en mi casa no en mi casa no es que era cantaragua para lo que más se cuesta cuesta al carajo como es de pozo porque tienen agua potable si no nosotros no tenemos agua potable no tenemos lluvos no tenemos nada no tenemos la pura bruta de Dios y uno que lo paga corriente ahí que es el cual estamos pagando ahí uno le paga el vestido es el que lo paga y el agua ya el agua es el agua ¿entendés? lo bueno es que hay personas porque realmente aunque uno les paga pero se ayuda no tenemos la moneda de la gente no tenemos la moneda como nosotros los criamos y los criamos hasta miles de gas no, a un poco 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 no, no lo tengo él pues que le ayudara a pagar no, por eso no, a un poco a ver a ver a ver como le hacemos más adelante que no lo veo y todo así en la misma forma así es y aquí solo por eso no hay que arreglarlo no hay que ir de igual manera pues aquí toda la gente que nos va a estar viendo que aquí dejen sus comentarios dejen ahí su like gracias gracias por estar viéndonos también allí a la hora que nos esté viendo pase feliz noche feliz tarde o buenos días a la hora que ustedes estén viendo este video de decirles pues que se les quiere mucho todita especialmente les mando un abrazo muy fuerte y un besito para todita especialmente que se les quiere mucho así es pues ahí agradecerle a Dios porque nos dio la oportunidad de que estuviéramos aquí pues yo quiero mandarle un saludito muy especial a todos y allí que Dios me los bendiga y los vemos en un próximo video a la próxima serie saluditos para todos